y se añade otro, otro, otro germen humano y termina apareciendo un pequeño bebé. Todo eso se forme en el vientre. Por eso lo determinante es el vientre. Ahí es donde todo determina. Pero ¿qué hace el enemigo? Quiere que las cosas que vengan a la mente, si son buenas, lo hacen pasar rápido. Es como en lo natural. En lo natural el enemigo, cualquier alimento que sea bueno para la persona, no quiere que te entretengas ahí porque te alimentaría bien. Por eso todos los alimentos, los mejor nutritivos, son aquellos que al ser humano no le gusta. Porque bajo el liderazgo del enemigo, nuestros sentidos se centraron en lo que realmente no es buen alimento. Porque si todo está bien alimentado, enfermedades no entran. El sistema inmunológico es fuerte. Entonces trabaja para que nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos, ves un buen alimento, un brócoli, ves, ¿no? Todas verduras, no. A través de los que pasa, pasa, eso pasa. ¿Sí? Pero ves un go-dou y todo eso, eso sí entra. Y el cuerpo termina siendo el resultado. No de lo que necesita, sino de lo que los sentidos escogieron para él. Porque si hiciéramos caso a la necesidad del cuerpo, no estaríamos haciendo caso al gusto. Así es, en el alma termina tomando lugar los resultados. No que el alma necesita, sino que los sentidos liderados por el enemigo, hacen que pase al alma las cosas. Entonces Jesús dijo, del corazón sale, del alma sale, los adulterios, las abonecaciones y todo ello. Entonces, cuando una verdad ha pasado al alma, tú lo puedes demostrar en la palabra de Dios. Por eso yo digo a los hermanos, ¿cómo darme cuenta? ¿Sí? Si la cosa está pasando a mi alma o no. Cuando lo que yo lo veo lo puedo pasar. Por ejemplo, yo hago un estudio de una verdad. Y a la hora de darlo no le di pero ni el 50% de lo que yo lo veo. ¿Sí? Parece que lo tengo, pero eso no tiene mi mente. Y desde la mente no se puede dar a los demás las cosas. ¿Sí? Pero desde la, así porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces yo puedo ver un tema, pero solo lo daré en las cosas que están en mi corazón. De ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la palabra nos muestra estas cosas, esta palabra, guárdalo en tu corazón. Escríbelas ahí, ¿cómo? Entendiendo lo que es la mente. Entendiendo cómo llegar al corazón. Entendiendo que tiene que ser un proceso. En la mente que es un ambiente. Ahí alimentar la palabra de Dios con mucha entrega, con mucha adhesión. Sabiendo, así que, como la gallina. La gallina por intuición. Sabe que hay un proceso. No solamente porque un momentito me voy y pongo un calor sobre los huevos. Un par de días ya me cansé, ya listo, ya. Ya está con eso. No, la gallina entiende que hay un proceso. Ella no se levanta, no deja de cuidar esos huevos hasta que el pollito salga. Por eso cuando dijo, vayan a Jerusalén y quédense en ese proceso, en esa atmósfera. ¿De qué trataba ese proceso? Unánimes y juntos. Hasta que la vida descienda. Dios y su pueblo. Llega a estar en el corazón del creyente y recién ahí va a descender la vida. El Espíritu Santo no va a venir a nadie que no dé valor correcto al pueblo de Dios. Y yo les dios su palabra. Entonces, es un trabajo para mantener cada verdad de la palabra de Dios. De mí hasta que baja mi corazón. Porque esa palabra va a ser de mí el padre correcto, el hijo correcto, el esposo correcto, el creyente correcto. Si es que baja mi corazón. Porque si no baja mi corazón, por más buenos deseos, por más buena intención, porque ningún ser humano es malo, ha sido creado para ser un hijo de Dios. El problema es que por nacer erradamente, Satanás trabajó para, por batearnos de nuevo, para llenarnos de toda cosa equivocada, de toda cosa errada. Pero la palabra de Dios ha sido enviada para lavarnos de eso, para limpiar. Hay que mantener el tiempo suficiente. Una ropa, tú lo lavas, lo meto al agua, lo saco y ya está. No, hay un proceso. Lo metes, lavas, entra y luego revisas y ya está bien y todo. Y ves, dice, ya está. Todavía, todavía tiene jabón todavía. Y luego, no, ahora sí ya está. Ahora se puede hacer. Es un proceso. Entonces, ¿cómo llevar las cosas al corazón? Saber el proceso que debe tomar lugar en la mente. Porque primero es fe mental. Primero es fe mental. Entonces, cuando uno ya las cosas están en su corazón, recién es detallista en las cosas que crees, que hablas, que piensas. Quiere darle fuerza a eso. Ahí recién no quiere vindicar en la palabra de Dios. Fuera de eso, un poco de escritura y un poco de yo pienso, me parece, yo creo, porque debe ser así, debe ser así. Y ahí es donde uno comete el error de que Dios viene y no va a ungir un sacrificio que ya lo comió el razonamiento. Y ya lo comió un poco de la imaginación y ya lo comió un poco de esas aves carroñeras. Cada uno. Dios espera. Por eso dice que el logro final será gente, que su enseñanza de ellos será como luz de estrellas a perpetuos de eternidad. El punto es, no podemos entrar a una realidad que nos amemos, que nos decimos. Porque hay mucha complacencia con un conocimiento y un lenguaje limitado. Porque el diablo viene y te repite, es que así eres tú. Como dijo uno, es que no todos son los mismos. Unos son palmeras, otros son algarrobo, otros son caña guayaquil, otros son bambú, otros son mandarina. Pero sea cualquier clase de vida, ¿cuál es su origen de cada uno de ellos? ¿De dónde absorben su vida ellos? De uno solo. Entonces podemos tener diferentes dones, pero en cuanto a la vida, la vida es una sola fuente de todo. Y esa vida es la palabra de Dios. Porque por qué entendemos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, el mundo visible y el mundo invisible. Y esa palabra de Dios es el único medio que nos va a lavar, que nos va a limpiar y que nosotros atesoramos lo suficiente y trabajamos lo suficiente, terminamos entrando en nuestro corazón, en las verdades. Entonces, ¿qué es lo que toma lugar en el corazón? Si uno se vuelve detallista. Pero cuando está en la mente, mira, mira qué hace el vientre. Entonces, una persona cuando está afuera, ya no está en el vientre, porque nosotros ya no estamos en el vientre. Si uno es lo que podemos escoger, te apaga y te dice, oye, ¿quieres una gaseosa? ¿Quieres un agua? ¿Quieres una con gas? Puedes escoger. Pero cuando estás en el vientre, no puedes escoger, la mamá toma la que quiere. Ah, sí, pues claro. ¿Has cuenta? ¿Has cuenta? Así es cuando estamos nosotros la palabra de Dios en la mente. Todavía sabemos las cosas, pero todavía no podemos decidir qué hacemos, qué lo hacemos. Todavía las circunstancias nos dominan. Todavía el sentir nos jala. Todavía no somos libres. Nuestra voluntad propia no está en acción. Pero cuando ya estamos fuera del vientre, que es el alma, ahora sí. No, 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 eso yo no quiero. Pero mira, te doy el remate, sí, el remate, lo que quieras, pero no quiero eso. Pero yo no te quiero vender otra, te quiero vender esta. Bueno, me voy a otra tienda. Ya no me puede forzar. Ya decido. Salvo que me deje yo mismo dominar. ¿Se da cuenta? Entonces, es un trabajo de nosotros examinarlos más nuestro mundo interior, el mundo de la mente y el mundo del alma. Para saber dónde trabajar. Podemos hacerlo, pero es el interés. Siempre era mi sueño conocer ese mundo, porque sabía que el secreto es tener un ser humano. Toda la vida muestra que la decisión final lo tiene la persona. Entonces, la persona nunca va a tener la decisión correcta si no logra administrar su mundo interior. Cuando trabaja, trabaja con ese objetivo de un día, que su voluntad propia sea aquello y la que lo vea. Porque si no va a estar como dijo Pablo en el romano 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. No, yo sí quiero ser buen cristiano. Yo sí quiero. Pero ahí está nada más. Pero deja que las cosas estén en el alma. Como te digo, sea lo bueno o lo malo, si está en el alma, sale. Donde las cosas están en el alma, sale. Le pone tanta gana. Y ya no le importa la condición que pase con el cuerpo. Por ejemplo, si en el alma llega el deseo de la droga, no le importa en qué condición termine su cuerpo. Igual, cuando las verdades de Dios están en el alma, a Dios no le importa lo que el cuerpo siente o diga. Ya no consulta con su sentir ya. Ya no consulta con su bien. Parece, yo pienso, ya no ya. Lo que el cuerpo diga, ya no, ya no ya. Ya no es su amo. En este caso, si están en el alma las cosas erradas, es la desgracia del cuerpo. Si están en el alma las cosas correctas, es el disgusto del cuerpo, pero su bien. Como el niño. No quiero comer eso. Come, dice. Y lo come con disgusto, pero eso bien. Porque él quiere chocolate, quiere caramel. No quiere comer la menestra. Pero eso bien. ¿Sí? Por eso, profeta, ¿cómo tenemos que tratar las cosas en la mente? Tenemos que tratar las cosas como un niño malcriado. Que no quiere hacer algo, pero que lo debe hacer. Y no dejarnos dominar de él. Porque en la mente está la torre de control equivocada. Entonces va a venir y va a querer, como el niño, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero esto, y quiero esto, y se revuelga por ahí. No dar la razón a esas cosas. Darlo a la con. Porque, ¿cuál es el secreto? Por eso cada uno empieza así, empieza a examinarse. ¿Qué resultado está produciendo? O sea, la, eh, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, qué dicen, qué dicen, quién es el hijo del hombre? En otras palabras, ¿qué testimonio tiene la gente de mí? Y eso debe importarle a cada creyente. Porque el hijo no es aquel que se alaba, sino aquel a quien Dios alaba. Pero da cuenta que el interés de Cristo, por eso el sentido que estaba en Cristo, está en nosotros. No nos interesa, no nos interesa consultar eso. ¿Por qué? Porque en nuestra mente lo sabemos, que ahí está escrito. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, examíname. Sabemos que está escrito, pero en la mente. Pero cuando está en el alma, tú quieres eso. Porque el alma ordena, domina el cuerpo. La mente no, el alma es el que controla el cuerpo. Pero cuando las cosas están en el alma, las manos obedecen, los pies obedecen, los ojos obedecen, el oído obedece, a lo que el alma está ordenando. Si en el alma está lo errado, entonces todo el cuerpo se mueve hacia lo errado. Porque la cosa cerrada solo es el resultado de haber trabajado primero en la mente, mucho tiempo. Y cuando nace el alma, entonces eso trabaja de nuevo. El cuerpo planifica la acción equivocada. Es paralelo para lo correcto. ¿Y en la escuela y en el colegio, perdón, nos enseñan que la mente es la que domina el cuerpo? Que ellos hasta ahí nomás conocen. La mente no puede dominar el cuerpo. No puede. El cuerpo no le obedece a la mente. Aunque pareciera, ¿sí? Que cada miembro del cuerpo controla este cuerpo. Lo controla, ¿sí? Por ejemplo, si miras, te cortaste y rápido manda la orden y manda el dolor y sientes el dolor. Pero actuar, ¿sí? Acciones, solamente es el alma que ordena. Por eso Jesús vino y dijo, del corazón sale, no lo de afuera, sino del corazón sale. El adulterio, las mentiras y las maldicencias y todo. Del corazón sale. No es de afuera. El cerebro cumple su parte, pero no es el que manda. Lo usa el alma para dominar el cuerpo. Y eso debiera ser, ¿sala? Nada más un instrumento. Imaginación, conciencia, memoria, razonamientos. Debe ser nada más un instrumento. Por eso dice, ¿cómo usaba Abraham la imaginación? Abraham no lo dejaba que la imaginación lo domine a él. Más bien él lo usaba para la promesa. Ah, ya veo un mijito, decía. Hay que comprarle, lo veo aquí. Hay que comprarle sus pañales, hay que comprarle sus botitas. Él visualizaba eso. Pero cuando el enemigo controla la imaginación, lo hace retroceder a la memoria y atarnos al pasado, pero al fracaso. Qué bueno que nos atara a lo correcto, nos atara al fracaso. Para repetir las cosas equivocadas. Por eso, por naturaleza, un hombre siempre es experto en echar mano de la excusa. ¿Sí? De hallar una justificación para su condición. Y de hallar una justificación para no esperar un futuro mejor. Pero cuando Dios controla eso, como Gedeón, las cosas van a cambiar aquí. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos, por eso Dios empatizó, que es en el corazón que guardemos las cosas. Pero, ¿cómo vamos a trabajar hacia eso? ¿Sí? Entendiendo que es un vientre. Entendiendo que ahí es donde debemos cuidar y bombardear. Por eso, así como la tierra, para que Dios pueda establecer el milenio, primero sucede un armagedón aquí. Un bombardeo nuclear, fuego atómico, solar y volcánico. No quiero ni de raíz ni de rama del error, entonces Dios viene a establecer su reino. Para que Dios venga y establezca su reino en el mundo del corazón de nosotros, tenemos que lograr bombardear constantemente el mundo de la mente de lo correcto. Y eso correcto pasa al corazón a lavarlo primero, a limpiarlo, a purificarlo, hasta que no quede ni de raíz ni de rama. Entonces, recién la palabra de Dios puede establecerse como el reino. Bueno, es un trabajo. Sí. Es un trabajo paralelo a la armagedón natural. Por eso le digo, hermanos, no es cuestión de grandes cosas, es cuestión, como yo decía a los hermanos, me gustó un dicho que alguien dijo, oiga, los que ganan más no son los que trabajan más fuerte. Son los que trabajan más inteligentemente. Esos son los que ganan más. Sí. Porque hay gente nada más en una oficina haciendo ciertas cosas, se gana 50 veces más que el otro que está todo el día y en todo sol, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Trabajaron para enriquecer su entendimiento. Entonces, le reportan más. Exactamente la vida mexicana es así. Las ganancias y los logros de la fe están en el trabajo inteligente, con entendimiento. Trabajo. Descubrir cómo operar. Por ejemplo, cuando yo miro, la actitud correcta, piénsalo. No solamente dijo, bueno, ni el respeto a Noemí. A la criada más baja dijo, yo soy más baja que ellas. Y era verdad. No estaba fingiendo, por eso la Biblia lo escribe. No va a escribir la Biblia de una que solo dice por cumplir. Yo lo también entiendo. Sí. Dios le está registrando eso porque llegó a ser verde en su corazón eso. Porque si hubiese considerado digna, no le soportaba los golpes que le daban las otras muchachas. Era un muchacho y todo insulto. Ya se ve a levantar que se creen a piernas que se había agarrado. Pero para que no reaccione y se humille bien, tiene que irse a entendimiento. Yo merezco eso. Mi pueblo es el peor. Ellos son el pueblo de Dios. Por eso dice, cuando vos le digo, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Porque todas sabían, yo soy testiga, que le hemos dado de lo peor. Y no finge ser humilde. Es humilde. Porque sabían. Ellos, por experiencia propia. Entonces no se trata de solamente decir, no, yo no debo ser cabra, no debo ser un caín, debo estar tranquilo. Pero adentro. Ahí, solo por la palabra, si no ya... No se trata de fingir. Se trata de marcar. Se vea real. Aleluya. Hasta maestro, acá está la silla. Se me van a volver cuando fue. Acá tratado en la comunicación. Acá tratado en la comunicación. Acá. Jaj. oder.